La imagen de la reina Sofía estando en una eterna soledad sin compañía nunca fue real ya que siempre estuvo a una persona incondicional a ella, y claramente no es el rey Juan Carlos, sino alguien a quien conoce durante toda su vida. Su presencia ha sido cada vez más importante en los recientes meses de escándalos ya que la consorte no pudo hacer nada para evitar las filtraciones más bochornosas de su matrimonio. La princesa Irene en ningún momento se le pasó por la cabeza a darle la espalda a su hermana, a quien acompañó en la 35 edición de los prestigiosos premios BMW Pintura. Esta representa una nueva comparecencia en público de la madre del rey Felipe, quien recientemente retomó su agenda de trabajo. Se llegó a creer que optaría por un retiro voluntario de sus deberes pues a pesar de entregar la corona junto al emérito hace seis años atrás, todavía recae sobre ella ciertas funciones que se vieron amenazadas tras su aislamiento. Fueron largos meses en los que optó por pasar inadvertida tras la revelación sobre el emérito, quien se vio obligado a irse del país exactamente por dicha razón. La reina Sofía encuentra en la princesa Irene a su acompañante incondicional, incluso sus viajes al exterior antes de la llegada de la pandemia los realizaba solamente con ella. Se ha rumoreado mucho en relación a su futuro, algunos creen que será cuestión de tiempo para que ella opte por su salida voluntaria de la zarzuela, y de esa forma irse con sus hermanos. ¡Pero todos! ¡Suscríbete!